Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. Durante este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas en los que siempre has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Estoy feliz de arrancar esta nueva temporada contigo y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de la sanación de una herida profunda. Este episodio trata de ver cómo puedo sanar una herida profunda, cómo puedo atravesar todo el proceso en una herida de esas que nos duelen en el alma. Y obviamente, primero vamos a decir, a ver, ¿qué es una herida? O sea, ¿qué es eso que nos genera este dolor y que obviamente nos mantiene en un estado de sufrimiento si no lo sanamos? ¿Ok? Y si no sanamos una herida profunda, lo que hacemos es que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Y tú me vas a decir, pero ¿para qué o por qué repetimos las heridas que nos sanamos? Y lo que yo te diría es, porque cada herida que tenemos es un mensajero y este mensajero nos está dando información y esta información nos está llevando a estados de conciencia diferentes. Entonces, como todo en este planeta trata de aprendizaje y de evolución, entonces es a partir de las experiencias que tenemos, cómo aprendemos, cómo crecemos, cómo maduramos como almas también, cómo adquirimos nueva sabiduría. Y recuerda que toda la sabiduría de cada uno de nosotros que vamos adquiriendo en el alma, toda esa información se va directamente al campo. Es decir, por eso yo siempre te digo, si sanas tú, sanamos todos. Porque todo aquel aprendizaje que alguien ya haya realizado en su propia experiencia entra en el campo cuántico de información y se transmite a todos los seres humanos. Y como raza estamos en un proceso de transformación, de crecimiento y de evolución. Entonces, a ver, vamos a arrancar con eso. Primero, la herida más grande o más dolorosa que alguien puede sentir siempre se resume a una herida de separación. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros, todas las heridas principales que vivimos como seres humanos, si se dan cuenta, nos llevan a este origen que es el estar separados. Es decir, imagínate este bebé que nace y que es separado de su madre. Así, nosotros como almas tenemos esta ilusión de estar separados unos de otros y también tenemos esta ilusión de estar separados de Dios o del Creador, del Arquitecto, como yo le digo a veces. Entonces, cuando sentimos que estamos separados de Dios, entonces sufrimos y creemos y caemos en esta ilusión de que como estamos separados, entonces somos unas entidades ahí solas, desprotegidas, que el ego interpreta, el ego recuerda que es la personalidad, y el ego interpreta como estoy solo o sola y tengo que protegerme de ataques o de que alguien me pueda hacer algo o que pueda morir. Que la muerte también es una ilusión de separación. Por lo tanto, si nos vamos así al núcleo, a la esencia de la herida más profunda, es la creencia instalada que estamos separados de la fuente divina y que tú y yo estamos separados uno del otro. Entonces, todo se resume a esto. Por lo tanto, todas las experiencias dolorosas que vivimos en la vida tienen este tinte de creernos separados, de decir estoy solo, estoy sola y soy una entidad que tiene que autosustentarse. Cuando en el fondo, en esencia, las almas todas, todas, todas venimos del mismo lugar y estamos en el mismo lugar, es decir, hay un nivel en el que estamos todos conectados con todos y esto, la tercera dimensión, únicamente es una ilusión de esa separación. Por lo tanto, el ego se cree separado, se cree dividido de su esencia, de quien realmente es y de esta separación surge la culpa, surge el miedo, surge el sufrimiento. Por lo tanto, imagínense qué bonito sería que comenzáramos a romper estos velos y estas ilusiones de separación y comenzáramos a percibirnos como un ser, como si todos fuéramos la misma alma. Y es así, porque como humanidad somos la misma alma, la misma alma que está llena de todas las almas y que estamos transitando juntos algún proceso que tiene que vivir la gran alma. Entonces, si lo vemos de esa forma, si se fijan, nos da mucha más paz y mucha más tranquilidad saber que nunca estamos separados y que además todos estamos en el mismo nivel de evolución porque eso nos mantiene en un estado de equilibrio, nos mantiene equilibrados. Cuando nos creemos superiores o inferiores a los demás, que es lo que hace el ego, entonces también sufrimos. ¿Por qué? Porque el ego dice, entonces yo soy superior, por lo tanto me quedo solo al final, porque nadie me entiende, porque no puedo platicar con nadie las cosas avanzadas que yo sé y entonces el ego se empieza a inflar y empieza a sentirse especial y las personas especiales al final siempre terminan quedándose solas. Entonces, lo importante es reconocer que no somos especiales, somos únicos y cada uno de nosotros en su forma única es esencial en este plan divino. Todos somos igual de importantes, todos estamos contribuyendo al plan divino, al plan universal, todos estamos en un proceso de ascensión, por así decirlo, y todos estamos aprendiendo y estamos creciendo juntos. Toda esta información está en el mismo campo, en el campo de la humanidad, en el campo de la gran alma. Por lo tanto, si regresamos al proceso que cada uno de nosotros estamos viviendo, se dan cuenta que lo que nos duele, por así decirlo, son esos procesos del ego, esos procesos de la personalidad que interpretó una situación y que sintió esa ilusión de separación y por lo tanto, esa sensación de estar separado, pues te genera una herida muy profunda. Y eso se puede traducir en rechazo, en abandono, en sentirme que soy menos, en que no soy suficiente, en tener baja autoestima. Todo eso son heridas de interpretaciones que nosotros nos vamos haciendo de acuerdo a los sistemas de creencias y de acuerdo a la información que está guardada en el inconsciente, en la mente inconsciente. Entonces, ¿cómo le hacemos, Vero, para poder primero reconocer esas heridas profundas y sobre todo cómo sanar esas heridas profundas? ¿Cómo le hago y cómo puedo aterrizar el decir, creo que ya estoy listo y ya estoy lista para sanar esto? Cada uno de nosotros traemos ciertos temas, ya los traemos nuestra alma, ya acordó o ha acordado, que tiene ciertos temas que va a trabajar en una encarnación. Y eso es lo que se conoce como un contrato o como un plan del alma. Y el alma decide y dice, ok, yo en esta vida voy a aprender lo que es el perdón o en esta vida voy a aprender lo que es el desapego o en esta vida vengo a aprender la compasión. Y entonces elige y hace estos planes de las experiencias que va a tener en la vida para poder ejecutar y para poder realizar ese aprendizaje en esta encarnación. Por lo tanto, el alma ya elige esas cosas pendientes que tiene otras vidas y entonces dice, esta es la encarnación perfecta para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ahorita la humanidad parece como si todos hubiéramos elegido decir, ok, esta encarnación es la encarnación en la que voy a sanar todo lo que tengo pendiente. Y esa encarnación hace cuenta que lo que queremos todos como alma es graduarnos así como ya de la universidad, ¿no? Como yo ya quiero que en esta vida todas las lecciones que tengo pendientes de otras vidas y también todas las experiencias que me faltan todavía por aprender y que quisiera ser un maestro o maestra en estos temas, esta es la encarnación perfecta. Entonces, parece que todos nosotros nos pusimos de acuerdo en un plan del alma, en un plano del alma para decir, esta es la encarnación porque queremos que como humanidad hagamos una nueva realidad, queremos ser una nueva raza humana, queremos ser estos seres que trascendieron a una dimensión más, más bien en una dimensión superior, una dimensión más alta. Entonces, ¿qué pasa? Pues parece que, ¿verdad? Cada uno de nosotros traemos todas las heridas a la superficie. O sea, ahorita todos estamos viviendo los miedos más profundos, el dolor más profundo, tenemos que sentir las emociones más intensas y tenemos que desaprender lo que sabíamos. Y parece que todos estamos en estas pruebas, que yo no les quiero llamar pruebas, más bien les quiero llamar como estas experiencias elegidas, ¿no? Que cada uno de nosotros elige, que cada uno está consciente de lo que va a experimentar. Me parece que nos fuimos a la intensidad absoluta. Entonces, lo que estamos viviendo hoy como humanidad son las elecciones que todas las almas, que cada uno de nosotros decidimos, válgame la redundancia, decidimos que ya estamos listos para trascender. Que ya estamos listos para romper esta ilusión, estos velos de separación. Y de eso se trata la unidad, que es hacia donde nos vamos a dirigir. Y que en este podcast quiero platicar estos, pues no te quiero decir que son pasos, porque no creo que sea tan sencilla como aquí están los pasos para que puedas sanar una herida profunda. Sin embargo, te voy a decir cuál ha sido mi camino. ¿Qué me ha servido a mí? Para empezar a decir, ok, punto número uno, esto mi alma lo eligió. Entonces, el primer punto creo que es hacernos responsables de las elecciones que hemos realizado. Salirnos del lugar de víctima, salirnos de ese lugar de las cosas me pasan y son castigos de Dios o son situaciones exteriores a mí. Entonces, creo que el primer punto es hacerse responsable 100%, porque esto yo lo he elegido en algún nivel. Claro, esto no quiere decir que se justifique, ok, no quiere decir que se justifique que en esta vida te haya pasado algo muy malo y que hayas sido víctima real. Eso significa que tienes una comprensión diferente porque lo que estás haciendo ahora es lo quieres sanar porque ya no lo quieres repetir. Lo quieres sanar porque quieres salirte de esa ilusión de separación, que ya estás harto de vivir en esta dualidad del ego en el que en una situación eres víctima y luego eres victimario. Que ya te cansaste y que ya quieres de verdad regresar a la unidad y al equilibrio y quieres entonces elegir experiencias distintas, elegir experiencias en conciencia, poder co-crear con libertad y con soberanía y salirnos de estas repeticiones una y otra y otra vez. Que estas repeticiones no son más que el ego mismo que esté enredado en sí mismo hasta que hay un momento en que te sales de ese lugar y reconoces que no eres eso y que además lo que te decía hace ratito de la ilusión de separación no es más que una ilusión, un sueño. Estás soñando que estás separado de Dios. Estás soñando en este sueño que tú eres el personaje principal y que tú estás decidiendo y que tú estás haciendo, pero al final, 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 tan solo es una ilusión. Este y todos los episodios de Vibrando Alto son patrocinados por Vibrando Alto Tienda, o sea, por mí. Por eso quiero invitarte a entrar a mi tienda con el código de descuento Vibrando Podcast y tener un 10% de descuento en mi libro manual para sanar el alma. Visítame en www.verofuentes.com.mx Gracias por contribuir a que voy a seguir generando este contenido 100% gratuito, libre y para todos. Entonces, el primer punto, hacerme 100% responsable, 100%, y eso es muy difícil porque queremos culpar, porque queremos hacernos, pues, los que no tenemos nada que ver con las cosas que nos pasan. Sin embargo, cuando te haces responsable al 100%, entonces tienes el poder de nuevo en ti para hacer cambios, para hacerlo diferente. Creo que el segundo punto sería reconocerlo, es decir, reconocer lo que es, no lo que me hubiera gustado, no vivir en la añoranza, en el anhelo, en la ilusión. Creo que un punto muy importante en mi propia sanación como sobreviviente a abuso sexual infantil ha sido el reconocerlo. Por más doloroso, por más difícil, por más que me resistí mucho tiempo a mirarlo, hay un momento en el que ya estás listo, que ya estás lista, que dices, ya, lo quiero mirar de frente, esto es duro, esto es crudo, esto es difícil, pero es así, es así. Y cuando lo puedes mirar de frente, entonces lo puedes atravesar. Cuando lo tienes atrás, cuando no lo quieres ver, entonces esa herida, lo que sucede es que se vuelve grande, 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 como este monstruo que no quieres ver cuando estás chiquito en tu cuarto y entonces dices, no quiero voltear, no quiero voltear, pero cada vez se hace más grande atrás de ti y cuando volteas, te das cuenta que no era tan grande como tú pensabas y que tú eres mucho más grande que eso. Entonces, creo que el reconocer lo que es, es súper sanador, aunque es doloroso, obviamente. Es doloroso porque somos humanos, o sea, es decir, somos estos seres espirituales en una encarnación, en un cuerpo humano y el cuerpo humano tiene emociones y se siente y duele y se siente miedo y se siente muchas cosas. Entonces, reconocer lo que es, creo que es un punto muy importante. El siguiente punto para mí sería sentirlo todo, darte el permiso de sentir todo, sentir enojo, sentir tristeza, sentir dolor, sentir impotencia, frustración, sentir todo, sin juzgarte, sin juzgarte, porque no está ni bien ni mal, solo son emociones y las emociones son recursos para nuestro propio crecimiento y evolución en el planeta Tierra. Cuando abrazamos estas emociones, cuando lloramos, cuando lloramos todo lo que podemos llorar, cuando gritamos, cuando sentimos, cuando nos damos el permiso de ser y de sentir, entonces hay una gran liberación de energía y esta liberación de energía lo que hace es que transmute y transforma estas emociones en un mayor grado de conciencia y cuando tú te das el permiso de enjuagar el alma por medio de las lágrimas, entonces honras el proceso de tu alma, lo honras, lo abrazas y hasta lo puedes agradecer. Ahora, después de poder sentir, creo que lo importante es ya que lo reconozco, ya que lo siento, ya que me doy el permiso, es actualizar tu mente inconsciente y decir, ya no estoy ahí, ya pasó. Entonces, dar una nueva información a tu mente porque la mente inconsciente te repite y te repite y te repite para que lo puedas cambiar. No es por mala onda, es porque tu mente dices, esta información ya no me sirve, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Te lo voy a estar aventando y aventando y entonces lo vas a estar atrayendo en personas, en situaciones, en experiencias hasta que tú le das como esta información de recibido. He recibido el mensaje y una vez que recibes el mensaje, que lo sientes, que dejas que tu cuerpo sea este vehículo de transmutación y de transformación que sigue después. La mente inconsciente se actualiza y dice, ah, pero entonces ya soy una mujer, pero entonces mira los recursos que me hicieron sobrevivir. Y esta es una parte muy importante. Observa como cada herida dolorosa trae muchos regalos, es decir, trae muchos recursos alrededor que te hicieron sobrevivir. Y cuando toma los recursos y el siguiente punto es, suelto lo que no me corresponde, suelto lo que ya no me corresponde o lo que nunca fue mío. Si en tu caso igual que yo a lo mejor fuiste abusada, sueltas la culpa, sueltas la vergüenza. Si por ejemplo fue un accidente que pasó y que sueltas esa culpa y dices, fue un accidente. Si por otro lado a lo mejor tuviste una pérdida muy dolorosa, soltar la culpa no lo pudiste haber hecho diferente, estaba en tu plan de alma. Y entonces puedes soltar esa culpa y puedes soltar todas esas creencias que te impiden vivir realmente el proceso. Y una vez que puedas soltar de verdad, vas a soltar una mochila enorme y te vas a dar cuenta que ahora eres ligero y eres ligera de equipaje y que puedes continuar tu camino y que puedes continuar porque dejaste esa carga enorme pero agarraste los diamantes, agarraste el tesoro que tenía esa experiencia. Entonces tomas tus joyas, tus diamantes, los traes contigo y es lo único que necesitas porque esos recursos más adelante los vas a poner si quieres al servicio de otros y lo vas a poner al servicio de la vida, al servicio de la gran alma de la que platicábamos y al servicio de Dios. Entonces transmutaste una experiencia que tu alma eligió y la convertiste en amor y en sabiduría para todos los seres sintientes. Ahora, obviamente estos procesos no son tan sencillos y a veces duran años y está bien y a veces vas a necesitar acompañamiento y otras veces no y otras veces vas a necesitar unas herramientas y otras veces otras y a veces te va a servir algo y otras cosas no y está bien porque lo importante es que lo estás transitando y si cada uno de nosotros comenzamos a transitar nuestras heridas comenzamos a reconocer estas heridas comenzamos a elegir que esa es la maravilla del libro albedrío comienzo a elegir a elegir percibir la realidad diferente elijo percibir mi realidad como una unidad no como una separación elijo sentirme uno con Dios porque soy parte de Dios no la división de Dios no elijo pecador que está separado de él y que tiene que expiar culpas por esta separación que se equivocó que el pecado sino empiezas a unificarte y cuando te unificas cuando decides unificarte y trabajar desde el corazón actuar desde el corazón ya eres uno con Dios ya eres uno y obviamente en medio de todos estos procesos la herramienta más importante que es el perdón perdonarte 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 perdonar a los otros perdonar la ilusión de que existe un otro perdonar la ilusión de las creencias que te mantienen sufriendo perdonar 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 y cuando logramos perdonar entonces se rompen estos velos sales de esta ilusión despiertas dentro del sueño y quiero decirte desde mi corazón que sé que no es un proceso sencillo y te lo digo porque yo lo estoy viviendo y lo he vivido en mi vida sin embargo lo que te puedo decir es que si vas a poder que si lo estás haciendo que si lo estás haciendo que ahí vas que vas dando pasitos que a veces son demasiado fuertes estas heridas que a veces elegimos como almas experiencias un poquito más fuertes de lo normal que es normal pero un poco más fuertes porque decimos si voy a poder y cuando llegamos aquí a veces se nos olvida y decimos no ya no voy a poder pero te prometo que si vas a poder y que a eso vienes a esta encarnación vienes por ti vienes por mí vienes por todos a sanar la humanidad que vive en ti que eres tú y porque esta parte del ego esta parte humana se está uniendo a Dios está regresando de nuevo a este camino divino está regresando a la luz de nuevo y todos estamos regresando a casa de nuevo todos a lo mejor a algunos les está costando un poco más la resistencia del ego a lo mejor algunos deciden hacerlo en un ritmo más lento y a lo mejor otros eligen hacerlo en un ritmo más rápido porque quieren ayudar a otros también y todo es perfecto tal y como es entonces como siempre vamos a aplicar todo esto y vamos a hacer una pequeña meditación para que podamos regresar a esta unidad y para que podamos sanar esta herida tan profunda que obviamente este pedacito de meditación no significa que vas a sanarlo a lo mejor ya a 100,000 por ciento pero te aseguro que vas a hacer un gran paso y que tu alma lo va a integrar y eso es lo más importante entonces te voy a pedir que por favor cierres tus ojos respires profundo pon tus pies en la tierra eso inhala y exhala quiero decirte que te miro te miro con mis ojos te miro con los ojos de mi corazón te miro con los ojos de mi alma ves como te estoy mirando te miro y ahora quiero que te mires tú a ti y esta voz que estás escuchando sea la voz de tu propia alma y respira conecta contigo siempre estuviste contigo solo era una ilusión continúa respirando y visualiza una energía color verde el verde de la sanación el verde del arcángel Rafael siente como este color verde entra por tu coronilla iluminando tu cabeza iluminando tu garganta tu corazón tu pecho tu espalda tu espalda tu estómago tus genitales tus piernas tus rodillas tus pantorrillas hasta llegar a tus pies y déjate sentir este color verde respira y huele este color verde y describe dentro de ti a qué huele este color verde a qué huele y observa como este verde tal vez tiene una textura tal vez no obsérvalo y ancla esto y quiero que pidas a tu alma a tu ser muéstrame esa herida profunda que ya estoy lista para sanar muéstramela gracias y observa frente a ti imágenes recuerdos tal vez haya muchos hasta que llegue uno que capte tu atención y míralo mírala eso que está llegando a ti y ahora reconocelo si te miro sé que estás ahí te miro te miro con mis ojos te miro con los ojos de mi corazón te miro con los ojos de mi alma te miro mira esto y abrázalo abrázalo con tu energía adulta y siente cómo se siente esa herida hoy en ti cómo se siente se siente miedo se siente dolor se siente enojo en la panza se siente una carga en la espalda observa observa y siente y deja entrar esa emoción y entonces vas a decir lo siento perdón gracias te amo y pide perdón a ti mismo a los otros a las vidas pasadas que hayan generado esto o las vidas futuras o cualquier experiencia solo pide perdón perdónate y tal vez ahora el color cambie a un color morado del arcángel sadhiel que viene cuando invocamos el perdón y entonces por último reconocemos que somos lo mismo la misma esencia aquello que te lastimó es la misma esencia que tú somos lo mismo estamos hechos del mismo amor y todo lo que sucedió fueron mensajes para regresarte al hogar de nuevo para regresarte al amor al amor a la compasión a la vida y agradecemos esta experiencia por más dolorosa que sea porque alguna función tuvo de aprendizaje agradezco esta experiencia y suelto y libero y deja ahí lo que quieras soltar la vergüenza la culpa el miedo el coraje la venganza el resentimiento el juicio déjalo ahí deja la mochila ahí y quédate con estas joyas estos diamantitos diamantotes de la experiencia y estas joyas ahora quiero que las integres en tu corazón porque estas joyas se van contigo con tu alma y respira profundo y cuando estés listo lista solo regresas lentamente a la aquí y a la ahora regresas lento pones tus pies en el suelo abres tus ojitos mueves tus manos gracias 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 por estar aquí recuerda que si sanas tú sanamos todos y te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final te recuerdo mis redes sociales estoy en instagram como verofuentes oficial en facebook como verofuentes g y sabes que me puedes mandar mensajito que podemos estar en contacto agradezco muchísimo muchísimo el apoyo de toda mi comunidad en este tiempo que me que me tomé de vacaciones de sanación y y gracias por seguir aquí y pues nada sabes que que estoy aquí que tú estás aquí y que todavía hay un largo camino por recorrer entonces nos escuchamos el siguiente miércoles gracias bye bye